Y eso te entra para una semana, pero lo que hace después quedó dos o tres meses. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Ventalei revela cuántas cirugías tiene Belinda en total. A través de una entrevista con el famoso cirujano Ventalei, confesó cómo se llegó a dar el podcast que compartió con la actriz Kate del Castillo, donde le hizo grandes confesiones como el Chapo Kate. No está loca, pero tiene una esfuerza que es muy rara y confianza. Talei también reveló que Kate se la pasó muy bien en su consultorio, donde asistió por un tratamiento estético. Kate es una buena amiga, hacemos también un podcast juntos. Y recientemente ella hizo un tratamiento conmigo aquí en la oficina que se llama Profound, Profundo. Y Profound es un tratamiento de radiofrecuencia, donde ponemos agujas adentro de la piel y pasamos energía. Asimismo, aseguró que no ha realizado ninguna cirugía en el rostro de Kate. Solo fue un tratamiento estético. El famoso cirujano, quien fuera pareja de Belinda, tuvo una relación que la cantante nunca quiso reconocer y que además no acabó en los mejores términos. Ella creo que dice que no ha tenido nada, pues lo dejamos así. Asimismo, confesó si le llegó a hacer alguna cirugía a la actual novia de Cristian Nodal. No, no sé. Tal vez. ¿Tratamiento? No sé, no. No recuerdo. Hace más que dos años y medio ahora. Finalmente reveló si después del fracaso que tuvo con Belinda, se prometió nunca más salir con una española o mexicana. Yo dije eso, nunca más. Después de Belinda dijiste nunca más mexicana. Nunca más actrices, nunca más cantantes, nunca más mexicanas. Ahora tengo una que es mitad mexicana, mitad gringa. De igual manera, los conductores también comentaron sobre la relación tan intensa que tuvo la Beli con Bentaley. Bentaley, el ex de Belinda, dice... Ay, ¿por qué me preguntas eso si eso pasó? Ella es cubana. Tú eres cubana, Belinda. No, 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 pero le está comprometido. Hace más de dos años y medio o algo así. Miren, yo me atrevería a decir que esta ha sido una de las relaciones más intensas y más picante que ha tenido Belinda. Porque era un hombre maduro, es un hombre que la sabía entender. Y habían unas fotos increíbles de los viajes de ellos que, mira, aquí estamos viéndolo. El primero de mayo de 2019. Mira qué feliz es, ¿eh? Sí lo dejó marcado, claro que sí lo dejó marcado y no precisamente con un tatuaje, sino en el corazón. Porque trató de olvidarse de ella y le dio el anillo a Sarah Levine, que es una chica que es una diseñadora de interiores muy lindas.